Desde la Sala de Diamantes de Cedritos en Bogotá, que se ha convertido prácticamente en mi segundo hogar. Cuando llegué a Colombia no tenía amigos, no tenía familia en este país, pero Gano Excel se ha convertido hoy por hoy en mi familia. Y vivo acá en Colombia sola, realmente toda mi familia está en Venezuela y por la situación que vive nuestro país, regada en todas partes del mundo. Mi mamá vive en Venezuela, tengo cuatro hermanos, uno en Venezuela, una en Buenos Aires, Argentina y otra en Panamá. Mis sobrinos están unos en Panamá y otros en Buenos Aires. Mi visión de éxito fue siempre ser una profesional brillante. Y en efecto lo fui, pero Gano Excel me enseñó que el éxito no era solamente ser una profesional brillante, sino realmente construir algo muy valioso para mí como lo es la libertad. Y me da mucho sentimiento porque esa fue la patria en la que nací. y sueño viéndola libre nuevamente. Eso me produce muchas novedades. Tenemos un video en las plantaciones con una mantera de Venezuela, donde le estamos diciendo a los venezolanos que pronto vamos a estar allá, llevando Gano Excel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!